Con la fuerza del viento, con la luz del sol, con la magia de la luna el resplandor. Mochila cantora, canta y cantará, tejiendo los sueños que queremos soñar. Por la risa de un niño, la ternura de la flor, el beso de una madre y su amor. Mochila cantora, canta y cantará, tejiendo los sueños que queremos soñar. Cantará, cantará, mochila cantará, 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 mochila cantará. Con la fuerza del viento, con la luz del sol, con la magia de la luna el resplandor. Mochila cantora, canta y cantará, tejiendo los sueños que queremos soñar. Por la risa de un niño, la ternura de la flor, el beso de una madre y su amor. Mochila cantora, canta y cantará, tejiendo los sueños que queremos soñar. Tejiendo los sueños que queremos soñar. Tejiendo los sueños que queremos soñar. Tejiendo los sueños que queremos soñar.